Amigos míos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Pues amigos míos, en esta ocasión nos encontramos en una casa de un señor que tiene gallos, gallinas Y de hecho, él nos vendió dos gallitos que ahorita os voy a enseñar Los tengo ahí en la casa, muy 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 bonitos Nos va a dar algunos tips, cosas así, básicas para empezar, para saber cuidar los gallos Entonces pues, ahorita nos vemos Miren estas que tienen aquí, la verdad que están bastante bonitas Vean el gallo ahí pisando a la gallina Vaya, jamás había visto algo así tan cerca, vean esa Me dice que esa es una giro Está bastante, bastante bonita, pero vean nada más esa calidad Pues aquí ya estamos con el señor que nos va a dar unos tips Pineda, por favor Al señor Pineda Coméntenos Gracias por tus atenciones, amigo Bienvenido Muchas gracias Te voy a mostrar algunos ejemplares Son poquitos, pero son buenos ¿Cómo comenzó en esto? Mi padre, a mi padre le gustaban los gallos Ah, ok, ok Normalmente mi padre ya no está aquí en esta tierra Pero, este, pues yo me gustó Yo era de... El gusto Yo era del gusto Con los gallos de pelea Él sí era, se llamaba Juan Pineda García Juan Pineda La de Toluca, ahí está en su gallera grande Y él me regaló Me regaló algunos ejemplares Que quizás ya no estén, pero yo heredé El gusto y aquí estamos Ok Sí, sí ¿Tiene algunas enfermedades que les puede dar los gallos o gallinas? Sí, la más, hay una que es muy mortal Neucasple ¿Esa por qué da? Pues no tengo entendido por qué da Pero es cuando el pescueso del gallo se hace para atrás Ah, ok, ok Ese ya, ese sí, es mortal Es mortal, ok Hay otra oriza vía Esa es por esta novedad Por este, porque están, a lo mejor los, los bebederos tan sucios no se limpian Ok Es que también porque, por el frío Por el frío Oriza Ok Que sale una mucosa En la vía respiratoria Entonces tienen cura Con antibióticos Ok Y este ¿Cuánto tiempo tiene con esto? ¿Desde que era pequeño o...? Ah, sí, yo tengo 20 años ¿20 años? 20 años que me gustan estos He tenido más, he tenido menos Pero aquí estamos todavía Y nunca, yo creo que nunca lo voy a dejar Porque me gusta el cantido, los colores de los gallos Me encantan, eh Es precioso, ¿no? La verdad que a mí también Son preciosos, eh Aunque no los juegues Tiene un gallo que cante Que te despierte en las mañanas Al atardecer Pues su plumaje Su plumaje Claro, claro Es muy bonito La verdad que me gusta a mí bastante Todo eso Por eso yo tengo Ver que usted me vendió dos La verdad, muy, muy bonitos Sí, son, son quiritos Hermanitos Mira, como te voy a mostrar aquí nuevamente Hermanos Aquí tengo esos dos Son hermanos de los que me llevé, amigos Vean Son igualitos Este de ahí me parece que es un gallo El de ahí Es pollito, sí El de ahí es una pollita Es una pollita, sí Ahí están, amigos Así es Son hermanos de los que yo tengo No se los he mostrado Pero ahorita que llegué a mi casa Se los muestro Para que vean que son igualitos Esto se le doy crecimiento Este, me enteré Un amigo me comentó Que también se le da huevo Huevo Picadito Se coce el huevo Se le da así Este Picadito Y crece más Crece más rápido Así Ok Esto ya lo voy a comenzar a dar A partir de mañana Ok, ok Huevito Hervido Para los pollitos Y crecen rápido Crecen más rápido Y aquí tenemos una mía Amigo, aquí tengo una gallinita Ok Y la presté Pero la verdad Pues no tenía los cuidados Adecuados Adecuados Entonces me lo entregaron así Está Quiere echarse Y ya tiene unos huevitos Pero ahorita La voy a aguantar un tiempo Para que se emplume Porque así se secha No va a calentarlo Si no tiene plumas Los huevitos Sí, exacto Y exactamente Si no tiene plumas Pues no va a cuidarlos No los va Si le pongo 10 A lo mejor Nace nomás uno o dos O ninguno Sí, la verdad Que esa bonita Sus plumas Negritas y todo Si Esperamos Es una Hush 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 Otra Las patas azules Está preciosa Sí Ahorita la vamos a aguantar Unos dos meses A que pase la pelecha De pluma Ajá Para que así ya Este Poner un gallito Y me gustaría ver Un red que tengo Allá en la orilla Para que De los gallos De su mismo color Ok Sí, yo digo Que con sus cuidados Con unos cuidados Muy bien y todo Va a empezar a emplumar Poco a poquito Poco a poquito Le van a salir Las plumas La verdad que Si tienen animales Yo pues diría Que los cuiden bien Si los presto Que después Que los cuiden bastante bien Y todo amigos No sé cómo Cómo la atendieron Luego la encontré Con un gallo Esos de los de gran Pero te engorda No Era un blanco Pero pensaba Que el señor Este no conoce De animales Pensé que era un pino Ya tiene un gallo Muy fino Y qué color es blanco No Clare No Los blancos Los blancos Son clares Para amarillo Sí, sí, sí Se lo presté Y cuando me fui por la gallina Era un gallo De esos De corral De corral Y luego Esta Le picaba al gallo Ya que el gallo No era de casa Era corriente Sí, sí, sí Gallo gallina Gallo gallina Sí El gallo gallina Este No tiene días Por lo regular Y tiene plumaje De tipo gallina Mira De hecho su bolilla Es muy chiquita Como las gallinas Sí Sí Pero está hermosa La verdad Vean Este Está muy muy bonito Amigos Vean Este tiene Tiene Este tiene Ocho meses Ahorita Ocho meses Ocho meses Estaba Bastante Bastante bonito Un gallo gallina Vean amigos Como Él los tiene Bastante Cuidaditos Muy bonitas Plumas Todo Vean Bastante bonito Este gallito Bueno ahí Un tiro Un tiro Con la gallina Una coronadita La gallina Es este ¿Cómo se llama? Creso La gallina es Creso La verdad Que está muy bonito Este gallo Bastante bonito También la gallinita ¿Estos le han sacado? Eh Sí Sí Le han sacado Esa coronadita Es todo muy bueno Apacharte Ok Vean amigo Y el gallo Este gallito Perdón Este gallito Este es hermano De gallina Fueron Fueron Tres gallinitas Y un gallo Ok Entonces este Es Y en ese bote Ponen sus huevitos Y esa gallina Se echó aquí Se echó aquí Y de aquí Pasan para allá Donde están los pollitos Esta gallina ¿Esta gallina Es la mamá De los pollitos Que tiene ya? O No 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 Esta gallina Ya Ya se ponen Las crías Ah Ok Ya se ponen Ya vendí Las crías Vendí Y hecho Vendí Las crías Ok Otra pregunta Que tengo Para usted Sus 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 gallitos Algo así Están a la venta O Todos están a la venta Todos 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 Y a un precio De hecho Sí Porque a mí Me vendió Los dos ¿En cuánto? 100 pesos En 100 pesos Los dos Bastante Bastante bien Muy Muy bonitos En muy buen precio De hecho Sí de hecho Estuve buscando En varios lugares Y pues no Y pues No Nadie Nadie se vende Yo porque Yo no soy ambicioso En el dinero Ok Nada más Baratos Baratos Si alguien se anima Estuve a sus órdenes Aquí en la calle Estaba de Solcán de Colima Solcán de Colima Aquí se encuentra Noventa y seis Noventa y seis La pradera Baratos Muy baratos Son finos No son corrientes Son finos Entonces amigos Pues si quieren un gallito Una gallina Pues aquí están con el señor Pueden venir a su calle O pues ahí en los comentarios También decirme Si quieren uno Pues Preguntarme cuánto cuesta Yo ya vendría con el señor A decirle Qué precio tiene Y pues ya les diré a ustedes Si se animan Por una gallinita Un gallo La verdad que están Bastante Bastante bonitos Vean amigos Aquí también tienen otros Estos ¿Qué son? Estas Son todas hermanas Esa gira Que está En el Con el El gallito Es mamá De los giros Es mamá De los que Me lleven De los que tiene Y este gallo Es un Es un Brown red Brown red Brown red Ok Y otra pregunta Señor Díganme ¿A qué edad Se les puede quitar su He visto muchos Que les quitan ¿Para qué se los quitan? O O Pues Es estética Una es estética Y dos es para No darle Ventacas Al contrincante Ah Para que no los agarren De ahí Algo así Exactamente Exactamente Pues Estética Y por Se ven mejores Se ven mejores En la pelea Pues Un gallo así Un gallo con cresta No luce No luce Y aparte estética Te digo No te lo repito Y para Para el contrincante No darle ventaja Un gallo con cresta Lo agarra rápido Ok Y Es muy difícil Quitárselas No de hecho Yo como gustes Yo te desprezo Tus animales Ok Nada Nada Ok A quien le cobro nada Ok Muchas gracias Ya a otra persona Pues si le cobro 50 pesos 50 pesos También barato Barato Ok Pues aquí tenemos otro giro Bastante bonito Vean Ahí nada más Es bastante Agresivo Agresivo Lo dan este Hermoso Vean amigos Como es Bastante agresivito La verdad que está hermoso Este me comenta el señor Que es papá De 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 todos De todos De todos Que usted tiene aquí De todos De todos Otra pregunta ¿Se pueden reproducir Entre hermanos? Sí De hecho Yo tengo puros hermanos Esta es la mamá La que está por allá Es hija De un De un asilado Ok Un asilado Entonces Fue la hija Luego La coge con este Y luego Salió un eso De hecho Ya vendí algunos Otra pregunta Si las gallinas No tienen Gallo No ponen huevos No Si ponen huevos Pero no Digamos Son de tierra Le llaman Son de tierra Nada más sirven Para comérselos No Exactamente Porque pues No los piso El gallo No traen pollito Adentro No tienen embrión Ok No sirven para Pues no Para comértelos Para que tú se los puedas comer En un Asadí Este Hervidos O Un huevo La mexicana La mexicana ¿Verdad? Sí Pero no No tienen embrión Son para Que tú los toman Los sabores Ok Sí Mira Y esa es hermana Mira Está colgado Tiene ahí como que Viste como que Tiene hijo Mira El pescuezo Lo tiene ¿Lo viste? Ah Sí 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 Lo voy a Lo voy a sacar De ahí Porque me imagino Que ese gallo Le pegó Porque sí Es bueno para pisar Pero también Es agresivo Con las bollas Ok Y otra pregunta señor El espolón También se les corta ¿No? También se les corta Porque En primera Pues Ya cuando están Punta brava Las timan Las timan A las A las hembras Ok Cuando las pisan Las timan De su lomita Se les suben La lastima Y les corta Porque Cuando tú vas a Agarrarlos Se pones a patada Se basan Se abren Y Es fácil Difícil Y también Para no bajas Pero no Yo también Te les corto También Lo acerro Mira Aquí tengo una A ver Ponle este Con este se les corta Una 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 No les duele No Pues Si están agitados Pues Pueden Derramar Sangre Pero Si no Casi nunca Casi nunca Yo aquí Me senté ahí Esa se la quité Esa Esa Y acá Estaba así La puntota Ok Ok Se la voy a quitar Porque se me lastiman Las gallinas Y también me pueden Cimar a mí Esa El espolón Les vuelve a crecer No Me imagino Otra pregunta ¿Cómo se le puede hacer Ver que les salen Corucos? ¿Cómo hacerle para que no Les salgan O La pluma? Si Mira Esto Los corucos Se hace siempre Por la madera Por la manera Pero En la madera Se le puede poner Este aceite ¿Aceite de cocina? Aceite requemado Ah Requemado Si Y Hay un polvito Para la pluma Ok Porque si usabas Una vez Mi papá usó Flea Se murió el gallo Si no Ya nunca Vuelvo Porque Le dijeron Que el flea Se va El flea Se usaba La pluma Pero el gallo Se acertó Se cubre Y se murió Ok También nos platicaba Que cal Cal También cal En la madera Cal Como si fuera Salecita Un salero Así se echa En la madera Para que no salgan Corucos Amigos Y pues también Tiene tres perritos Que de hecho Me dice el señor Que los regala Vean ahí Están muy bonitos Me gustó ese Lo malo Que este de aquí No me dejan tener Bueno No me dejan tener perros Pero vean Están muy bonitos Muy holguchos Los regalo A quien guste Muy juguetones Este es el pingüino Pingüino La ardilla La ardilla Y el venado Y el venado El de pechito blanco Venado Ardilla Y pingüino Vean están bastante bonitos Los regalo A quien me puse Llevárselos Pero vaya que los queda Cuidado Yo aquí no tengo Mucho espacio Los regalo amigos Si pues Quieren un perrito Pues ya saben Contáctenme Mándenme Mazinger Por Instagram Por los comentarios Lo que sea Y pues ya Nos quedamos de ver Si es que gustan Un perrito Que lo cuiden Que le den de comer Que le den mucho amor Vean Están bastante Bastante bonitos Muy juguetones Se los obsequio A quien guste Venir por ellos Yo aquí Los entrego Con tal de que me los cuide Que les de un espacio Porque la verdad Yo no tengo espacio Ok No tengo espacio Para ellos Yo se los entrego De acuerdo a corazón Aquí con Mi amigo Santi El que me lo haga Me lo haga Saber Y con gusto Aquí lo entregamos Si amigos Pues ya saben Si quieren un perrito Comprar un gallo Una gallina Díganme Pues ya Venimos Podemos venir Claro que si Como guste Podemos venir Quien quiera Nos vemos en un lado Ya los traigo Y pues Para que compren Una gallinita O se lleven un perro Si alguien quiere un perro Adoptarlo Pues este es el momento Amigos Bueno amigos Pues miren Esta gallinita Esta bastante Bastante bonita Veanla Que va a hacer Con esta gallinita Esa gallinita Te la voy a sequear No la voy a sequear Amigo Cuando comiences Con tus Con tu pedagoga Muchas gracias Es hija de Esquidita Te la voy a sequear Amigo Para que De poco a poquito Te hagas De tus De tus De tus crías Ok Muchas gracias Amigos Una Otra cosa Perdón por la imagen Pero se acabó La pila del otro teléfono Espero que no se vea No se ve tan mal La imagen Pero pues vean El señor nos regaló Una gallinita Bastante Bastante bonita De verdad señor Muchas gracias Por su tiempo Por este gran regalo Muchas muchas gracias De verdad Gracias a ti Te lo repito Gracias por tu amistad Tomaste un poquito De tu tiempo Gracias por estar aquí Es tu casa Como gustas Muchas gracias Te lo sequeo la gallinita Muchas gracias Siete meses Estarán Siete meses Me puede grabar Cuando me la ve Para que roba Amigo te la obsequio Es tuya Llévatela Muchas gracias señor Para que te hagas tus Bueno amigos Muchas gracias A ti amigo A ti Cuando uses tu casa Bueno amigos Pues eso es Ese gallo Que está ahí en medio De esas dos gallinitas Es el que me vendió El señor Y por aquí tenemos El otro Son hermanos A ver Permítanme Son hermanos Vean Se parecen bastante Allí están Ya están dormidos Pero vean Se parecen bastante Esas son las otras dos Y la que me regaló Aquí está Bueno amigos Espero en verdad Les haya gustado el video Si es así No olviden suscribirse Ya casi llegamos A los 500 suscriptores No olviden compartirlo Darle like Y nos estaremos viendo Hasta un próximo video Bye